Hola, ¿cómo estás? Soy Ruth Ángela y es la primera vez que participo en un jacatón. Estudié ingeniería química, tengo maestría en gestión, auditorías ambientales, con especialización en tratamiento de aguas residuales y reuso de residuos sólidos. Entonces, pues no sé, no sabía ni que había un jacatón porque lo mío, lo mío, pues es el tratamiento y la sustentabilidad. Pero me da muchísimo gusto estar aquí. Si vuelven a hacer otro en el que yo pueda ayudar, me encantaría venir. Los chavos tienen unas ideas súper padres, están proponiendo utilizar agua que no usamos, que está en la naturaleza y que no usamos, agua que por supuesto necesitamos en algún momento estudiar. Pues la vida se construye de sueños y yo aprendí hace un poco o hace mucho, no sé, el tiempo es muy relativo, que todo es posible. Así que adelante y gracias por invitarme.